Lidia Lozano pone firme a Gustavo, no me vuelvas a hablar así en tu vida. Los colaboradores han protagonizado un momento de tensión y Lidia no ha podido más con los desplantes que su compañero le dedica cada vez que toma la palabra. Lidia Lozano ha llegado a su límite y ha explotado como una olla a presión. Literalmente. El causante de su monumental enfado ha sido el de Gustavo González, que cada vez se ve más acorralado por sus compañeros a propósito de su crisis con María la Piedra. La periodista tenía la palabra en medio del debate sobre lo que habrían ganado los concursantes en Supervivientes y, justo en el momento en el que se decidía a Habla de María, Gustavo ha cortado su disertación a gritos. Una actitud que ha sido la gota que ha colmado el vaso de Lidia. Que no me vuelvas a hablar así en tu vida. Es la cuarta vez que te aguanto esto y que me pides perdón, pero ya no aguanto más, Gustavo. Lo que no haces con tu novia, no lo hagas conmigo, te queda claro, gritaba ella esta vez, totalmente descontrolada y dejando entre asombrado y aterrado al paparazzi. Desde esa frase, Lozano no ha podido parar ya con sus reproches y ha vomitado todo lo que llevaba dentro y que se había callado por no entrar en polémicas. Pero a veces es peor callar, porque acaba saliendo como una erupción volcánica. Estoy harta, porque he oído como se han mentido contigo y con tu novia toda la plantilla de colaboradores. Y, cada vez que hablo yo, te levantas, me gritas, me señalas con el dedo, le recriminaba hasta que le ha exigido, no, Gustavo, no te lo voy a consentir más, vale. A mí me hablas con educación. González le ha llamado entonces maleducada, porque recientemente le había cortado. No me dejaste hablar y te reíste de mí. Me perdiste el respeto, le ha echado en cara a su compañera. Una frase que ha hecho reaccionar a Belén Esteban que le ha dicho con tono irónico y posicionándose a favor de Lidia, pero ¿dónde crees que estás? En Jara y Sedal. Lozano le ha recordado entonces a la pareja de María la Piedra que él sí que la habría intentado humillar sacando el tema del chuminero, tú dijiste en tono peyorativo, ahora terminas y bailas en chuminero. Lo dijiste como, y ahora vas y haces el ridículo. Y yo el chuminero lo bailo cuando quiero y no le doy explicaciones a nadie. Una frase que ha acabado arrancando los aplausos del público. Gustavo no se podía creer el chorreo que le estaba cayendo de Lidia, quien prácticamente es quien debe aguantar las mayores jugarretas del programa hasta el llanto más incontrolado. Pero, no. La tertuliana no se había quedado a gusto todavía. Para ti tengo de todo, ha dicho antes de advertirle de retarle a ser valiente y a enfrentarse también a gritos con el resto de sus compañeros, me has llamado mentirosa, me has llamado maleducada, me has dicho de todo. Cuando aquí, con lo que se ha dicho en este plato, que aquí hay gente que te ha llamado lo más grande. Lidia Lozano ha dejado claro que no es precisamente ella la colaboradora más débil de Sálvame y que, cuando lo ve necesario, saca el genio hasta las últimas consecuencias. Lidia Lozano